Y cuando el culo en la playa, el sol combina con su maya Y cuando fuma ya se resata, el palcadona de esta bellaca Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor En la playa, el sol combina con su maya Y cuando fuma ya se resata, el palcadona de esta bellaca Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Tiene arena adentro, la ropa interior Yeah, 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 yeah Caleb Dimas y baby Omar Trae pa' tomar Ya tu sabes como es Haciendo un palo por me Ja, ja, tu reo mi Tiene arena adentro de esta Opa Como es tres Yo 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 Yo